Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, bienvenido y no se te olvide suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. En este video les voy a enseñar cómo corté mi cabello. Me lo acabo de enchinar y este... ¡Oh! No saben cómo me encantó. Está... Es un corte en capas largas. Puedes hacer las capas un poquito más largas o más cortas. Creo que es un corte más maduro para chavas más... No chiquitas pues, así si tienes mayor de... No sé, unos 20 años yo creo que es súper apropiado. ¡Ay! Se ve divino. Me encanta el movimiento que le da las capas al cabello. Se ve súper bonito y súper sexy. Así que si estás interesado, por favor sigue viendo. Bueno chicos, vamos a empezar con el corte. Este es mi cabello natural, seco y pues lo tengo como chino en ondas, así muy bonito. En fin. Voy a dividir mi cabello por la mitad. No importa la parte de atrás ahorita, pero solamente la parte de arriba hay que dividirla por la mitad. Y de ahí voy a agarrar un cachito por los dos lados de mi cabeza de esta manera. Y lo voy a amarrar de atrás para que no se me enrede el cabello de enfrente y no voy a cortar accidentalmente esa parte del cabello. Voy a empezar dividiendo una sección chiquita de donde hice la partidura y voy a agarrar como un centímetro hacia afuera o realmente no importa si agarran dos centímetros. Yo hice un centímetro, así que háganlo de esta manera. Y peiné hacia arriba. Este... Si se fijan aquí agarré más, un poquito más. Mojé el cabello para que se quedara como pegado. Y después corté. Aquí tú puedes decidir qué tan larga o corta quieres la primera capa. Aquí yo ya la había cortado, discúlpenme, pero aquí nomás estoy haciendo las puntitas. Ya terminé la primera parte. Ahora la segunda parte. Este es el cachito que corté. Tengo capas de mi tupé que me había hecho anteriormente, pero van a agarrar el resto del cabello. Y lo van a levantar. Igual mojé el cabello un poquito para que fuera más fácil. Si lo mojan, les va a quedar poquito más largo de lo que ustedes piensen. Así que lo pueden alasear si quieren. Como pueden ver aquí, ahí se ve la primera capa que hice. Y ahora, para la siguiente capa, o para el resto del cabello, lo que voy a hacer es... Jalar los dedos hasta donde queda esa primera capita. Y voy a cortar ese pedacito. Y después lo voy a cortar así en piquito con mis tijeras. No sé cómo se le llama este movimiento, pero pueden ver ahí más o menos lo que... Lo que hago para que no se vea tan feo las puntas del pelo, pues. Y como pueden ver, se ven algunas capitas ahí. Y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Voy a agarrar ese pedacito que corté primero y esa va a ser la guía. Voy a mojar el cabello y voy a estirar el cabello hacia afuera y poquito hacia arriba. Pon atención en dónde quedó la guía de tu cabello. Se ve luego, luego. Como ven, ahí está. Y ahora voy a cortar. De esta manera y en piquito. Así lo vamos a decir. En piquito o en desgrafilado ahí, no sé cómo se llama. Pero así es como lo van a hacer ustedes. Después lo que van a hacer es asegurarse de que todo quedó parejito. Si no quedó parejito es porque seguramente cortaron un poquito de más. Solamente chequen ese dato y asegúrense. Y vuelvanlo a hacer, pero tengan mucho cuidado de no cortar más. Ahora seguimos con el resto del cabello. Y ahora sí lo vamos a dividir hasta atrás de la cabeza en dos. Tengo labial, discúlpenme. Y ya después voy a amarrar una parte de mi cabello para que no se me revuelva y no voy a cortar accidentalmente. Voy a peinar. En esta parte no lo mojé, pero ahora lo que voy a hacer es dividir el cabello como ven aquí. Agarro una parte. Y voy a hacer el mismo movimiento que hice con la primera parte que les mostré del video. Con la diferencia de que aquí, para que se formen las capas chicos, es muy importante. Donde está la guía, van a dejar unos 3 centímetros más. Como se fijan, aquí jale poquito el pelo. Sí tengo unas capas en el cabello, pero recuerden deslizar a partir de la guía unos 3 a 5 centímetros. Depende de qué tan largo quieras la capa aquí. Y bueno, ahora agarramos una guía de ese pedazo que acabamos de cortar. Y vamos con la última capa. Igual, pueden mojar o no el cabello. Vas a peinar hacia afuera y poquito hacia arriba. Vean dónde quedó esa capa. Como pueden ver, ahí quedó. Y lo que van a hacer es jalar algunos centímetros de 3 a 5. Depende de qué tan largas las quieran. E igual cortar la última parte del cabello. Y eso es todo chicos, eso es todo por un lado. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Lo que voy a hacer igual es amarrar. Y ahora me voy a ir con el otro lado. Empiezo con mi guía. Separo el cabello de esta manera. Peino hacia afuera y hacia arriba. Donde está la guía van a recorrer el cabello poquito. Si lo hicieron 3 centímetros del otro lado, traten de hacer los mismos 2 centímetros del otro lado de la cabeza para que les quede parejito. Pero siempre usen sus medidas. No corten de un lado 3 centímetros y del otro 5 centímetros porque ahí sí como que va a quedar súper disparejo el cabello. So, mejor enfóquense en solamente una medida. Y espero que me explique bien. Ahora sí, agarras todo el cabello. Y de la otra parte yo hice como unos 3 hasta 2 centímetros. Creo, realmente no las hice tan largas. Pero voy a cortar. Y ya sé que se ve que es mucho, pero la verdad es que tengo las puntas muy feas y decidí quitármelas. Pero si no te importa y no quieres cortar tus puntas, pues tú sabrás. Pero de todos modos trata de cortar aunque sea un centímetro para que te quede parejito. Y eso es todo por el cabello, chicos. Así es como se me ve medio seco, medio mojado. No se nota mucho la diferencia porque tengo chinos. Pero este corte te va a quedar en B, en una B casi exacta. Y luego aquí les mostré el cabello en otro lugar con luz diferente. Aquí me lo alacié. Bueno, no está ya perfecto porque me lo amarré y pues quedaron curvas. Pero sí ven todas las capas que quedaron y lo bonito que se ve. Se ve muy parejito. Y pues aquí me lo enchiné para que vieran cómo se ve. Y oh, me encantó cómo se ve por atrás. Se ve divino, divino. Se ve súper sexy, con mucho movimiento. Y oh my gosh, no puedo explicarles lo encantada que quedé con este corte. Este corte me gusta muchísimo. Creo que se vería muy bonito con este tupé que hice. A mí ya me creció, me crece súper rápido el cabello. Como ven, yo me aburro muy rápido. Así que seguramente en un mes ya me lo voy a cortar del tupé o algo. La verdad que no sé qué quiero. Me gusta cambiar mucho mi cabello en cuanto al corte y así. Yo llevo como, ¿qué serán? Desde los 15 años que me corto el cabello sola. Ahorita tengo 28. Creo que sí la he cagado en algunos cortes que me he hecho. Pero siempre busco la forma de arreglarlo. Pero en esta vez, pues les quiero mostrar otro estilo de corte que hice ya. Creo que hice uno anteriormente de una forma muy, muy fácil. Y también lo hice en un bob largo que también se ve súper divino. Y siento que siempre me queda bien parejito y todo. Creo que una vez solamente lo arruiné y tuve que pedirle ayuda a mi esposo a que me lo cortara recto. Pero es que lo quería recto, recto y pues no lo puedo hacer yo solita. Así que pues es necesario a veces pedir ayuda. Pero para este corte y para los otros que les muestro en mis videos, ahí sí les muestro cómo lo hago yo solita por si quieres, no sé, practicar o algo. Muchas personas les da miedo cortarse el pelo sola y lo entiendo. Pero para mí es solamente cosa de experimentar. No me importa que quede un poquito chueco. Pero hay que ser muy cuidadosas y saber muy bien lo que estás haciendo. Si hacen, si se cortan el cabello, oh my gosh, mándenme sus fotos, déjenme sus comentarios si les gustó, cómo se les ve. Seguramente se van a ver muy, muy guapas. Pues sí, chicos, me despido. Los quiero mucho. No se les olvide ver estos otros videítos que hay por aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.